Sí, no, a modo de reflexión, nada, para terminar con lo que tenía pensado decir, acá no se trata de sacar ventaja política, mire, yo les puedo asegurar, la escuchaba la senadora Fernández Agasti, a la cual respeto y aprecio, lo mismo que el senador Clos, nosotros no queremos sacar ninguna ventaja política, al contrario, todos vivimos circunstancias parecidas, los que vivimos en el interior sabemos cómo se funciona, sabemos los esfuerzos que hay que hacer, ahora también, permítame decirle, que hay otro montón de argentinos, todo el personal de salud, todo el personal de seguridad, todas las personas que trabajan en los supermercados, los repositores, los cajeros, absolutamente todos, esas personas se ponen todos los días, y a ver, 72 senadores, tranquilamente podemos hacer el esfuerzo, tranquilamente al personal del Senado, al cual respeto, aprecio, admiro, y le reconozco siempre, todos estos años, de la manera que hemos trabajado, sin hacer diferencias, ni senador ni senadora, y ver sus empleados, al contrario, la verdad que tenemos un trato preferencial todos, yo lo que le quiero transmitir es esto, acá no se trata de ventaja política, digo, para nada, les habla alguien que, miren, nunca aproveché una ventaja política, y siempre me caractericé por decir lo que siento, a veces me ha traído gravísimos problemas, pero como tengo el cuero duro me las aguanto, para la tranquilidad de los senadores y senadoras del Frente, para el auditorio, del Frente de Todos, no hay ventaja política, tampoco quiero que se nos tome como que tenemos privilegios, mientras otros se exponen, nosotros no nos exponemos, además el contagio hoy se puede dar en cualquier lado, si nos cuidamos, esta responsabilidad social, lo escucho del presidente, y lo repito yo también, esto pasa por la responsabilidad social, así que yo estaría feliz de poder sesionar en forma presencial. Gracias, presidente. Gracias.